¡Ojo! Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Venga Tú que estamos jugando juegos indies Bueno, este es otro que me ha bajado, se llama Naut que parece que aquí estamos en Marte o algo, somos un astronauta Vamos a empezar a ver ¡Oh! ¡Qué bien integrado, no? ¡Qué guapo! Ahora vamos a ver la casa Camina de forma graciosa el tío, vale Con el shift corremos Con el espacio saltamos Y coga una cosa más, creo, ¿eh? ¡Oh! Con el espacio ¡All right! Que es de conducir por Marte, ¿eh? Ah, mira, hay cosas ahí como luces Que hay que ir así ¡Oh! ¡Madre mía! La gravedad es muy diferente, ¿no? En Marte Más derrapando Hay como unos brillitos ahí Que parece que sea donde hay que hacer misiones o algo Vamos a ver qué tal ¡Madre mía! ¡Los autos locos! ¡Yija! ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Oh! ¡Un mini palo ahí! ¡Ah! ¡Es una casa! ¡Uff! ¡Hostia! ¿Era qué? ¿Cómo se pone bien esto, tío? ¡Oh! ¡Flip the car! ¡Hostia, que llueve veneno! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Oh! 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 Nos va a llover aquí una tor... ¡Uy! ¡Le tormenta de rayos chungos, eh! ¡Tío! ¡Ojo, eh! ¡Vaya tormenta que ha caído en un momento! ¡Qué rollo gratuitamente! ¡Guau, es que el control es espectacular! ¡Uf! El control es completamente espectacular! ¡Oh! ¡Hay cosas que se traspasan! ¡Hay cosas que no! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Uf! ¡Oh! 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 Madre mía, vamos a llegar mañana! ¡Oh, mira! Estamos ya aquí al lado. ¡Oh, lo, lo, lo! Los riders ya están aquí, tío. No hace falta esperarse a Play 4 ni... ¡Oh, va! Otra tormenta chunga de estas, eh. ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿How? ¿How are you me dicen? ¿Te arregló el coche? Te lo he arreglado, jamba Hola ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece yo? ¿Your eyes look empty? Pero... No entiendo cómo te contesto ¿Cómo te contesto, tía? Bueno Voy a ir a esa que está allá al lado de la pirámide A ver qué tienen ahí, tío La musiquita está guapa, ¿eh? Uff Oh, está amaneciendo Vaya otra persona de estas raras ¿Puedes pensar que es genial? Pues no sé Si pienso que esto es divertido Lo que no entiendo ¿Qué coño tengo que hacer? Ojo Otra tormenta, tío Pobre Uff Se cayó cerca Hola, tío Al igual lo puedo usar de rampa Uff De rampa o algo Toma No puedo cambiar de emisora Que es una otra canción, tío Somos balleneros Tengo varias preguntas Sobre este mundo ¿Estoy solo? Es ¿Tiene un límite? Dios Yo creo que al final te haces unos trucos aquí en coche Que flipas, ¿eh? ¿Soy Sturman? Madre mía Toma ya Podré subir la montañita hasta aquí Arriba que es nieve Ojo Ojo Que subimos Lo que ha pasado Buah, que lo he dejado aquí penchado A ver No, I flip the car No, I flip the car Oh Alright Lowriders Hasta luego Es una puta locura, tío Es que como tenéis la casa aquí en medio, tío Que no puedo ni mirarla ¿Sabes? ¿Cómo va a venir? Si vivéis aquí en este sitio extraño, ¿eh? Es que el control es realmente muy ideal A ver A ver, que nos dé un rayo ya, ¿no? O algo Es que es una puta locura Agónica y sin sentido, tío Agónica y sin sentido, tío Me recuerda a algún juego Toma, rayo Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Toma Sale directamente Venga, tú Venga, tú